Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Un mensaje de Slydo Gukan. Estamos en problemas. Slydo Gukan dieron una foto juntos después de meses. Era cuestión de curiosidad si nuestra pareja, que se ganó la admiración de sus fans como Doga y Fatih, estaban enamorados en la vida real. Aunque el hecho de que fueran juntos a Smirna a principios de año provocó rumores de que estaban enamorados, según hemos podido saber, Slydo Gukan gungor son muy amigos. Esta energía de Slydo Gukan gungor, que se divierten mucho entre ellos en el plató, también se refleja en la pantalla. Sin embargo, en la noticia publicada hoy, se comparte que hubo actores masculinos que abandonaron la serie Kicill Ciccerbeteti. Oral Ocer, amigo íntimo y abogado de Homer, abandonó la serie. El ayudante de dirección Eile Moguz compartió esta noticia en su página de Instagram. Así, se encontró la respuesta a la pregunta de quién es el actor masculino que abandonará la serie Kicill Ciccerbeti. Además de todo esto, Doga Gungor compartió fotos del set con Zlatur Koglu tanto en su cuenta de Instagram como en la de Twitter. Bajo estas fotos, Zlatur Koglu hizo el siguiente comentario. ¿Te refieres a problemas para mí? Sobre esto, Doga Gungor respondió que no. Estas peleas de Zlatur Koglu y Doga Gungor en las redes sociales fueron muy apreciadas por sus fans. ¿Crees que Doga Gungor y Zlatur Koglu son compatibles? Está en duda que Doga y Fati sean premiados como la mejor pareja de series de televisión. Si la pareja que apoyas es Doga y Fati, puedes votar por ti. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.